¡Suscríbete al canal! 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 a chucky de chucky a nika que hace sin despeinarse casi porque tiene ya súper interiorizado los personajes me parece maravilloso y creo que que su trabajo de actuación es brutal lo mismo para brav durif que si bien nika nos da bueno fiona gracias a su actuación corporal nos nosotros podemos distinguir y la vida voz no podemos distinguir quién es nika y quién es chucky gracias al trabajo de voz de brav durif podemos distinguir sin verlos en pantalla quién es el coronel quién es el chucky supuestamente bueno y quién es el chucky musculoso me parece un brutal trabajo también de actuación en ese sentido así que chapo el chucky musculoso parecía que iba a tener más más importancia pero resulta que al final muere envenenado no sabemos cómo porque el coronel no pudo tener acceso a esas oblias que se está comiendo el chucky musculoso pero en fin muere envenenado supuestamente muere envenenado root queda obsesionada con los pies de este chucky que los besa estando muerto creo que root hay una hay una frase que dice chucky que nos puede dar a entender que root podría ser la nueva tiffany cuando le dice que estaría más guapa de rubia o que se cambie el pelo a rubio es lo mismo que le dijo a tiffany cuando la conoció y pues bueno podría ser una nueva tiffany yo sigo manteniendo que tiffany en este en estos finales va a tener un arco de redención va a dejar que jenny fertil y viva en su cuerpo y ella transferirse a una muñeca o incluso a ruth aunque no necesita a ruth porque realmente ruth ya está del lado de chucky sí o sí así que no sé qué harán no sé qué harán en en ese en ese tema andy vuelve a ser pues bueno andy es un andy vengativo que intenta pues vengarse de todos los chucky se considera que todos los chucky son malos mata al coronel yo creo que el coronel no debería estar muerto porque simplemente no da en la cabeza no en el corazón pero viendo otras escenas que he visto en esta en esta en este capítulo hay muchas incoherencias con respecto a los chucky porque podemos ver a chucky es que están sin brazo o sin un ojo y tal que no tienen ningún tipo de movimiento que están muertos supuestamente y luego podemos escuchar también en el bosque en la temporada en el capítulo pasado como los chucky es que estaban sin cabeza colgados o lo que sea estaban vivos y estaban murmurando cosas entonces ya eso de que chucky sólo muere por el corazón creo que aquí ya se lo han pasado también por el forro y que chucky pues muere o no muere según la conveniencia del guión porque si el chucky musculoso no murió de un cuchillazo aquí y de repente está vivo y hay veces que tiene cicatriz y otras veces no etcétera el chucky calvo no debería estar muerto tampoco pero parece ser que este si lo está a no ser que aparezca en el episodio que viene no sé son muchas incoherencias que veo ahí que tampoco tal también hay incoherencias con mixer porque según según chucky se conocen desde que él tenía 7 u 8 años pero también deja entender de qué mixer fue su terapeuta por lo tanto esta mujer no sé si se conocieron cuando eran los dos pequeños ella no pudo hacer de tera puta porque obviamente no tenía ni el título ni tenía absolutamente nada era una niña como él si se conocieron cuando ella era más mayor trabajando en arrogate por edad esta mujer tendría que tener ciento y pico años porque el chucky recordemos que ya tiene 64 porque murió con 30 en 1989 si hacemos cálculos obviamente no cuadran las cosas algo habitual en don mancini de joder las fechas porque sí y ya está también nos dicen que el mixer es culpable de que chucky sea tan despejado y tan cabrón es decir chucky era un niño que ya de por sí como vimos en la primera temporada era cabrón pero de alguna forma ese lado malo lo tenía oculto y pues era como más bueno de lo de lo que es ahora no pero mixer vio esas aptitudes asesinas y decidió ocultarle todo lo bueno que tenía para exprimir toda esa maldad que chucky tenía y sacarla fuera por lo menos eso nos dicen aquí entonces tenemos que hay que tener en cuenta a lo mejor que si chucky o charles es como es es porque mixer siempre ha estado a su lado mixer de hecho conoce a tiffany también sabe de la relación con tiffany es decir que mixer es una persona que ha estado toda la vida al lado de chucky aunque nosotros sólo la conozcamos desde hace nada realmente no esta conexión con él me refiero así que si chucky es malo porque hay alguien que ha habido detrás exprimiendo esa maldad que tiene y sacándola fuera y dejando de lado al niño bueno que hay en él qué es lo que pasa con el chucky bueno porque muchas veces es bueno mucha gente dice que está fingiendo que está fingiendo yo sigo pensando que no finge yo sigo pensando que realmente tuvo efecto el lavado de cerebro que le hicieron lo que pasa que su naturaleza es ya maligna su naturaleza es de ser malo y esa naturaleza conforme pasa el tiempo va a ir aflorando poco a poco es decir tú bueno el muñeco está siendo bueno justo después del lavado de cerebro pero conforme pasa el tiempo su maldad que es propia de él es la que va a salir poco a poco y lo hemos visto como al principio vomitaba cuando veía algún acto de violencia pero poco a poco ya no como no mata la mosca que por cierto esa mosca con sangre se lo ha sacado del puto culo pero bueno cuando cuando mata la mosca no vomita y eso ya es un acto de que su lado malo está saliendo y ya pues podemos ver cuando mata a nadine una de las muertes más inesperadas y que ha dolido muchísimo fandom de hecho hay mucha gente que le está tirando hate a don bansini por matar el personaje de nadine yo creo que podría haberlo durado un poco más y que podríamos haber tenido algo más especial con ese personaje ya que tanto la actriz como el personaje en sí son geniales pero en fin es lo que hay también es verdad que lo han hecho muy bien el hecho de que nadie pues sea una chica tan mona y dan que que cale también dentro del espectador para luego asesinarla el golpe es mucho más duro obviamente que no cuando matan a un personaje que nos importa tres huevos como es el caso de trevor que nos gustó su muerte y nos dio igual el personaje en caso de nadie no porque era una de las protagonistas más su personaje era muy dulce era muy chulo también lo veías con el chucky bueno y esa interacción que tenían era como muy kawaii todo y matar a alguien que realmente es es un ser de luz como aquel que dice pues es como joder esta chica no se lo merecía haber matado al puto negro que es un tóxico por ejemplo entonces no sé qué más decir eso el chucky bueno para mí no es que esté fingiendo simplemente que tiene esa dualidad que tenía el muñeco en sitio chucky de que a veces se sentía chica otra vez el chico perdón asesino asesinar bueno bueno etcétera no pues aquí tenemos lo mismo es un chucky que es bueno a priori pero que es su naturaleza malvada va resurgiendo y es lo que hemos hecho cuando vea jake se sorprende porque cuando vea jake que es la persona que ha estado más a su lado en todo este proceso junto con nadine cuando vea jake que digamos que él lo considera como su su padre entre comillas vale su padre de la bondad porque él es el que más le ha confiado en él le ha cuidado le ha tratado le ha aconsejado le ha bautizado nadine también pero nadine era como más una amiguita con jake tiene otro tipo de relación entonces cuando vea jake es como el lado bueno vuelve a aparecer en plan cojones acabo de hacerlo y lo ha visto mi creador el creador del chucky bueno así que bueno en la temporada perdón en el capítulo que viene vamos a ver un exorcismo porque quieren quitar el lado malo de chucky y dejar el lado bueno pero también es el muñeco o el único muñeco al que según nos cuenta mixer chucky ya puede salir del cuerpo de nika y transferirse aquí así que veremos para el episodio que viene vamos a tener el reencuentro entre andy y kyle que recordemos que andy cree que kyle está muerta vamos a tener el encuentro entre glenda y el muñeco chucky porque supuestamente no lo ha visto nunca así en el final de la semilla se vio pero ese final está borrado así que el que viene pinta bastante interesante y este capítulo pues eso hay muchas revelaciones entiendo que el chucky colonel también pudo haber dado muchísimo más de lo que da el chucky musculoso también con el chucky bueno tienen un juego bastante interesante pero creo que aún así lo más interesante va a venir en los episodios 7 y 8 que imagino será la unión de todos los personajes vivos tanto aliados como enemigos de chucky juntos en un mismo lugar así que veremos como como don organiza todo esto cierra tramas y abre nuevas veremos el conjuro del vudú pues yo imagino que nuestros dos últimos capítulos si mi nota para este capítulo que como digo es un capítulo bastante interesante que empieza a cerrar muchas cosas porque creo que para la siguiente temporada si es que la hay vamos a tener un solo muñeco y se van a empezar a olvidar de lo de los múltiples muñecos porque si no para qué haces lo de los 72 muñecos en la primera temporada si luego aquí creas a un muñeco que se los ha cargado a casi todos los supervivientes del camión menos a dos o tres y que además solamente queda un muñeco al que nika el original el chucky original que está en nika se transfiera a ese muñeco es porque creo que van a intentar volver un poco a tener un solo muñeco en la saga y ya está quizás don ya ha contado lo que quería contar con los múltiples chukis y ahora volver a la trama original de un solo muñeco que esto igual puede afectar porque a lo mejor puede ser aburrido para mucha gente que haya un solo muñeco pero ya veremos así que mi nota para este capítulo un capítulo interesante bastante entretenido y con alguna revelación alguna incoherencia pero que se puede salvar es de un 7 y medio y hasta que llegamos hoy esta ha sido mi crítica al capítulo número 6 de la temporada de los de chucky que os ha parecido este capítulo que os ha parecido la muerte de nadine puedes dejarlo todo en comentarios muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo de like comparte suscríbete y da la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós y